El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, llamó este jueves a los jueces a impartir justicia con total independencia sin aceptar presiones. Con total independencia, distanciados y ajenos a presiones y pretensiones, inconscientes de su misión sagrada ante la sociedad, de decidir en nombre de la justicia. En ese sentido, la magistrada del juzgado de atención permanente, Kenia Romero, quien ha sido recusada varias veces por la defensa de algunos imputados, aseguró estar consciente de su rol. Yo soy consciente de mi rol de garante de la tutela judicial efectiva y es lo único que hago en mi día a día. La jueza Romero, a quien le ha tocado conocer las medidas de coerción a los encartados en los casos de supuesta corrupción, conocidos como Coral, Medusa y el más reciente Coral 5G, expresó que no teme por su seguridad. No he percibido ninguna cuestión que me haga presumir que hay riesgo. ¿Usted no siente ningún temor por estos casos tan delicados? Absolutamente. ¿No? No. Otros jueces dijeron que la seguridad de los magistrados en los tribunales está garantizada. Este es un país democrático y nos ha costado mucha sangre. Aquí no hay que tener temor a nada. Las democracias se imponen en todos los sentidos. Los magistrados hablaron tras un acto de juramentación de 161 jueces que ascienden a primera instancia y cortes de apelación en la Suprema Corte de Justicia. La jueza Kenya Romero no quiso referirse a las constantes recusaciones de la que ha sido objeto. Desde la Suprema Corte de Justicia, Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.